Controla AT El 2021 ya se encuentra casi a la mitad y muchos son los juegos que han aparecido entre nosotros Sin duda algunos han hecho historias en estos meses y hoy repasaremos cuáles han sido los más importantes El primero en la lista es Resident Evil Village Una verdad absoluta es que siempre la salida de un nuevo juego de Resident Evil es una noticia importante y más aún si es que es una entrega principal de la franquicia Village ha sido un éxito desde su anuncio y sus 3 millones de copias distribuidas en la primera semana hacen que se pronuncie como uno de los juegos más vendidos de la marca en general Parece que la fórmula del terror y acción en primera persona sigue enamorando a los fans Returnal es el primer gran exclusivo de PlayStation para este año y no hay duda que ha sido toda una sorpresa No solo por sus mecánicas interesantes sino también por su elevada dificultad Algo ya clásico del estudio Hostmark El juego ha sido un éxito de ventas posicionándose en los primeros lugares en casi todos los mercados a pesar de su apuesta arriesgada de ser un shooter roguelike League of Legends Wild Rift La versión mobile de League of Legends es todo un éxito mundial y ha sido todo un acierto ver cómo se ha trasladado la jugabilidad clásica de forma tan natural a los dispositivos móviles A pesar que los usuarios de América recién pueden jugar al juego respecto a otras regiones Wild Rift rápidamente superó el millón de descargas en los primeros días solo en dispositivos Android sin contar por supuesto con los jugadores que ya tenían usando métodos alternativos Persona 5 Strikers Persona 5 Strikers es uno de los juegos mejor valorados del año y su éxito se debe hacer la continuación directa del aclamado Persona 5 Claro que se cambia el estilo RPG para hacer un museo Pero la esencia del juego está ahí Por el momento Persona 5 Strikers se acerca a 2 millones de ventas en el mundo y sigue subiendo Lo importante de esto es que la mayoría de ventas vienen de nuevos mercados Lo que hará que Atlus cambie su filosofía a la hora de lanzar nuevos juegos Scavengers Cerramos la lista con uno de los Battle Royale que está subiendo rápidamente Scavengers es el título que se encuentra desarrollado por personajes importantes dentro del género ya que cuenta con ex empleados de 343 Industries y otras compañías El juego consiguió superar el medio millón de jugadores en menos de una semana y eso que se encuentra en acceso anticipado Esto quiere decir que no todos pueden jugarlo Lo que aumenta aún más las expectativas por este título Para el mundo de los videojuegos el año recién empieza ya que se viene una gran cantidad de juegos ¿Cuál es tu favorito en lo que va del año? Cuéntanos tu respuesta utilizando las redes sociales de Huella Digital TV ¡Hasta lo que va del año! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! Gracias.